El transporte Este quiere, así que a mi manera Raffiaré, a la cuenta de tu quiera Tico, te engamizaré A veces yo me enreda la lengua Pero volveré Y no tengo nada que decir Nada más tengo litre Y canciones por producir Wow Y en esto yo voy a seguir Así que conecta los cables Que borra pa' producir Cada vetica que quiera yo cantar, hacer Alguno de estos locos me tiene que aguantar Porque voy a crecer De alguna manera o trema Yo sé que tengo líricas Que por dentro se queman Yo no juego yemas Están pendientes de mi gema Y ustedes son rol de mamá yemas Quédense quieticos Ando con mi tico No estoy con el tico Ni con un vertigo Yo nada más estoy solo aquí en la ochenta En la noche Yo no tengo coche Y veo todos sus derroches Como fuman, como beben Y se cortan coches Yo sigo aquí en la noche Desde la cuadra Desde siempre se queda calla Desde la cuadra Que si no dicen No dirán nada Desde la cuadra Y te ponen pozo Y te van a reventar Y desde arriba Tenemos pillado ya Todos los pasos que están dando Nos seguimos vacilando Compran el lilla blanca Y la goma que estamos usando La, la gordita Nunca nos va faltando Y este flow Que todavía no se está fijando Dicen que somos Antisociales Pero no Nada más Somos locos Por instrumentales Dicen que soñan Adolesciales Pero nada Van a poder Los pasos que están dando Dos pasos que están dando